Quijote y Dulcinea 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 Conví la historia Eres una vez un poeta, una poeta Vino al mundo a cantar Y a hacer cantar Al mismo amor Quijote y Dulcinea Quijote y Dulcinea Te amo Quijote y Dulcinea Quijote y Dulcinea En el castillo del lago sellaron su amor Quijote y Dulcinea en el castillo del lago Llegaron a amarse por siempre Llegaron a amarse por siempre